Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a toda la gente de Enterados. Estamos hoy presentando a la familia Moto Z en su tercera generación. Soy Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola. Y los invito, por ejemplo, a ver en este caso a nuestro equipo que estamos lanzando el día de hoy, el Moto Z 3 Play, que está trabajando en este momento con el mod de proyector. Si ustedes se dan cuenta y enfocan en la pared, vamos a ver que lo que estamos viendo en el teléfono lo estamos proyectando a una pared. En este caso estamos haciendo una proyección de aproximadamente como si fuera un televisor de 32 pulgadas. Pero si yo alejo el proyector de la pared, voy a poder proyectar hasta 70 pulgadas en calidad cine. Es decir, que yo con mi teléfono y el mod de proyector puedo tener un cine en casa. Puedo compartir lo que estoy viendo en el teléfono, ya sea una serie de Netflix o lo que quieran, desde el teléfono hacia la pared y todo el mundo va a disfrutar del contenido. Imagínense que llegan de viaje y todo el mundo quiere ver las fotos de lo que visitaron. Antes pues teníamos que pasarle el teléfono a cada uno para que vea las fotografías, ¿no es cierto? Hoy podemos hacerlo directamente desde el teléfono y lo ve toda la familia en una sola pasada. Así que ganan tiempo también de pasito. En este caso, como les digo, es el Moto Z 3 con el proyector. Los invito por este lado a que vean el resto de modulares que tenemos. Tenemos por ejemplo aquí el Moto Stereo Speaker. Este mod lo que le permite al teléfono es convertir el smartphone en un equipo de sonido. En este caso, también tenemos por ejemplo aquí un stand, una patita, que cuando está con el teléfono, y déjenme sacar el mío, voy a cambiar de mod. Harold, ¿me ayudas por favor? Lo único que tengo que hacer es juntar el teléfono con el mod, lo reconoce y ya lo puedo dejar a un lado. Se va a parar solito. En este caso tengo que ayudarlo porque está inclinado. Y ya puedo disfrutar de mayor sonido sin necesidad de tener un parlante Bluetooth al lado. No solamente con el mod. Tenemos por ejemplo aquí al lado el otro mod, que es el mod de Hasselblad, que te permite transformar el teléfono en una cámara semiprofesional. Para los que conocen de fotografía, Hasselblad es una de las marcas más reconocidas en fotografía. Los fotógrafos le llaman prácticamente el Ferrari de la fotografía porque es súper, súper... Es súper... Ay, ¿cuál es la palabra? Me olvidé. Es... Es... Aspiracional, perdón. Es súper aspiracional tener un mod de estos porque te permite tener una calidad de lente espectacular. Déjenme desbloquear aquí mi equipo para que lo pueda reconocer. Listo, ya lo reconoció. Lo que me va a pasar ahora es que van a ver que sale un zoom de 10x aquí y que me permite controlarlo inclusive. Entonces tengo una cámara profesional solamente con un módulo. Apago el mod, oculta el lente, tengo el mod a un lado y el teléfono volvió a ser el mismo. Es esto lo que nos permite trabajar los mods, que es tan bonito. ¿Qué más tengo por acá? Tengo el mod de Gamepad. ¿Qué me permite hacer este mod? Pues tener una consola de juegos en la mano. Igual, pongo el mod en el equipo y tengo una consola de juegos que ya puedo usar. Inclusive jugar desde el mismo equipo, cualquier juego compatible que yo tenga. Y, por ejemplo, ideal para los chicos, ¿no? Cuando uno va de viaje hoy y me aburrí, que no sé qué, puedo empezar a jugar desde el teléfono sin ningún problema. Nuevamente, el valor es que tú... Esto es plug and play, ¿no? Puedo colocar y sacarlo sin ningún problema y trabajar con otro mod. Por acá tenemos el mod de cámara de 360 grados. Con esto yo convierto el teléfono en una cámara de 360 grados y puedo hacer videos e inclusive transmitir directo en 360 grados a través de redes sociales. Por acá teníamos que están por ahí disfrutando con el mod de InstaShare Polaroid. Que lo que me permite es convertir mi teléfono en una impresora Polaroid y compartir con mis amigos las fotografías de impresas. Y por acá, por último, tenemos el mod de Turbo Power. ¿Qué me va a permitir este mod? Tener una batería adicional y además esta batería va a cargar el teléfono con la tecnología Turbo Power. Es decir, que en poco tiempo voy a tener más de la mitad o la carga completa de la batería. Porque acá tenemos también 3000 mAh de batería. Con lo cual en media hora o en 15 minutos tengo 6, 8, 10, 12 horas de uso asegurado. Los invito por acá ahora a la zona de experiencia. Y aquí lo que vamos a hacer es probar la experiencia del efecto de cinemografía del equipo. No sé si alguien me puede ayudar, porfa, con... ¿Me puedes ayudar con el efecto de cinemografía para que lo puedan ver? Ah, hay que llamarle la pistola. Eh, hola. Disculpa. Ven, Shaylee, ¿nos puedes ayudar con el efecto, porfa? ¿Le puedes parar aquí? En este momento vamos a ver un efecto. Vamos a ver cómo el teléfono realiza el efecto. Vamos a tener la bandera y la idea es que ella en la fotografía y el cabello se mantenga estático y solamente sea la bandera la que se mueva. Vamos a ver cómo toma la fotografía, el video o la fotografía Veamos que aquí el teléfono ya detectó cuál va a ser el movimiento En este caso yo podría incorporar inclusive más zonas al movimiento Lo marqué, ahora le doy ver el efecto, ver cineografía Y como notan, por ejemplo el cabello que gracias al ventilador se movía Hoy no se mueve y solamente vemos movimiento sobre la bandera Este efecto se llama cineografía, lo tenemos disponible ya en el equipo Es un efecto que te va a permitir compartir después estos videos en tus redes sociales Y además son videos divertidos, no son fotografías como si fueran GIFs Que son súper divertidos para compartir, ahí se les puede ocurrir cualquier cosa para jugar con sus amigos Utilizando este efecto Y bueno, estas son las zonas de experiencia que tenemos de Moto Z Los invito a que conozcamos ahora a la familia G y a la familia E Tenemos aquí a la familia G en su sexta generación ya La familia más exitosa que tenemos para nosotros, súper importante Que además nos permitió inventar la gama media en el mercado Recuerden que antes de la familia G en el mercado no existía una gama media Hoy existe una gama media Estamos orgullosísimos de que nuestros competidores nos hayan seguido en esta idea de crear Equipos que le entreguen valor a los usuarios Porque lo que creamos con esta familia es Traer esas especificaciones de la gama alta a la gama media En esta familia inclusive lo hacemos Miren ustedes, tenemos formatos de pantalla 18x9 en los tres equipos Que hasta el año pasado se veía solamente en equipos gama alta Hoy está presente en la gama media Con otros valores agregados también aparte de la pantalla Que ya hablamos en su momento de la familia G Pero para que la sigan conociendo Y ahora los invito a la familia E en su quinta generación por aquí Y esta familia en lo que está también Estamos súper orgullosos de tenerla con nosotros Lo que entrega pues es tener equipos con la calidad, la durabilidad Y lo que ya se conoce en Motorola En tener los equipos que el usuario necesita Por ahí tenemos usuarios que solamente necesitan una buena pantalla Una buena batería como en el caso del Moto E5 Plus O Moto E5 con 4.000 y 5.000 mAh de batería A un precio adecuado, un precio que no sea tan caro Entonces esta familia nos permite justamente entregar eso Las especificaciones o el equipo que el usuario necesita Como lo necesita, al precio que lo necesita Así que también tenemos al último integrante ahí El Moto E5 Play que lo lanzamos hace un mes o menos También en el mercado Que también nos está, esta es nuestra gama más baja digamos Y también está trabajando con el formato de 18x9 como pueden ver Y también te permite tener un teléfono asequible Que lo puedes comprar disfrutando y sin necesidad de sacrificar nada Esta familia está justamente hecha para eso Que tú puedas disfrutar de lo que necesitas sin necesidad de sacrificar nada Por el precio que estás pagando Así que nada ¿Los equipos ya se encuentran en los operadores? Todos los equipos se encuentran en los operadores Dependiendo mucho de ellos de acuerdo al modelo Pero por ejemplo en el caso de Moto E5 Play Lo tenemos ya disponible en Entel y Movistar Los invito a que lo busquen en los operadores Y lo puedan adquirir con los diferentes planes de nuestros socios de negocio ¡Gracias! ¡Gracias!